Ante la Fiscalía, 11 concejales de Valledupar denunciaron al presidente del Consejo, Jocer Gómez, y al secretario José Luis Sierra, por conformación de las comisiones permanentes. Bueno, efectivamente, a algunos concejales le interpusimos una denuncia al presidente de la corporación, porque nos sentimos que se nos estaban vulnerando algunos derechos en cuanto a la participación en las comisiones permanentes del Consejo. Asimismo, en las dos primeras sesiones de este periodo ordinario, se nos negó el uso de la palabra, se nos negó el desarrollo o la intervención de unas proposiciones que se presentaron, por lo cual decidimos llevar esto ante la Fiscalía para que sean ellos quienes determinen si de verdad se nos está violando ese derecho al cual nosotros nos sentimos vulnerados. Inicialmente, los compañeros Wilber Hinojosa y Pedro Loperena sienten que se les vulnera su derecho, ya que el presidente de la corporación, de forma unilateral, acompañado del secretario de la corporación, emiten una resolución para la conformación de estas comisiones permanentes, la cual, según el reglamento de la corporación, debe salir con las firmas de la mesa directiva. Y la mesa directiva, como ya sabemos, la conforman no solamente el presidente, sino el presidente y los dos vicepresidentes que también participan de esta denuncia. Dicen que no en ningún momento firmaron algún documento, ningún papel. Dicen que en ningún momento se les convocó a socializar cómo se iban a conformar estas comisiones, simplemente se les envió a sus correos y de forma personal el proyecto de resolución para que lo firmaran, ni se les preguntó en ningún momento si estaban de acuerdo o no con la conformación de estas comisiones. El objetivo de esta conformación de estas comisiones es darle trámite en primer debate a los diferentes proyectos que presenten tanto la corporación como la administración municipal, como por ejemplo los proyectos de adición presupuestal llegan a la comisión de presupuesto, como por ponerles un ejemplo de qué hacen estas comisiones. Se aprueba en comisión en primer debate y luego pasa a la plenaria, si es aprobado el proyecto, a que ya se le dé trámite por toda la corporación. ¿Qué más que quiere agregar, concejal, sobre esta denuncia? No, esperamos que la justicia haga lo pertinente y estaremos atentos a cuál es el fallo que da la Fiscalía en este sentido. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma